¡Hola a todos chicos! Seguimos en... ¡Harta, roja, ubris, bubis! Lo has cogido tú. Es que te vas a... Oye, niña. Acorrí. Es que necesito aumentar de nivel. Es que necesitaba... 25. Y tengo 23. Oye, niña. ¿Qué? Niña. ¿Qué? Aquí. ¿Qué? Venga. Otra pa vez. Empieza. No, yo qué ha dicho. Empieza. ¿Yo qué ha dicho? Estaba concentrada. Empieza. No me des esta mierda. No te des mierda. No te des mierda. Adiós. No te des. 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 Estoy bien. No te des. Ya soy yo la culpable ahora. Sí. Y. Y, bueno, es que hay división de opiniones, ¿eh? Pequeños, estáis diciendo que queríais que hiciésemos lo de las bolas, ¿vale? Otros estabais diciendo que lo hiciésemos ahí en medio, con la puta. Sí, también. Con el Shard of la puta sacar un terreno de tierra hasta arriba y ahí que vivan estos guarretes. Sí. Mirad, este nodo es puro. Pero es que el Shard of la puta lo que tiene es que si lo hacemos en el agua para que esté en medio del mar... Sí. El primero, lo que dije la otra vez... Yo no sé la altura que eso pilla, ¿eh? Exacto. Y además, si lo hacemos en el agua, el agua como veis, el terreno que hay debajo del agua no es nivelado. Y además hay, también hay mucha arena, hay gravilla y entonces eso se cae. Son bloques que se caen, lo único que no se va a caer es la tierra, porque el resto es gravilla y arena, si os dais cuenta. Entonces no tiene sentido porque para hacer el Shard of la puta para que se vayan para arriba y cuando estén arriba se caigan otra vez... Para eso hacemos nosotros unas plataformas, una plataforma aquí desde cero con tierra a la altura que queramos y empezamos desde cero y hacemos el hotel o lo que queráis. O les fabricamos aquí en esta zona... O en la zona verde... Claro, aquí, mirad, esto como si fuese un... un... ¿cómo se llama? Un oasis, ¿no? Donde pueden hacer sus cultivos y lo que sea. Y por aquí, aprovechando lo que son esta montañita, ahora con tranquilidad traemos flores etéreas y limpiamos esta zona, que no hay problema. A ver este tipo de nodo... no tiene que ser bueno porque si no esto estaría contaminado, ¿veis? Bueno, también os quería... ¿No podrías hacerlo con limpito? ¿Qué? ¿Con limpito? Sí. ¿Limpito es para tu cuerpo, no para esto? No, había... tenías otro rayo... Sí. Que lo que hacía era quitar el teint. Ya, pero... pero... o sea... Pero volverá a salir el teint. Tenemos que limpiar la contaminación de la magia que hay aquí. ¿Y no puedes poner un nodo de aura? Sí que puedo, en el momento en el que sepa controlarlos bien. Porque, mirad, aquí yo ya sé la utilización avanzada de nodos, esto ya está todo desbloqueado. ¿De acuerdo? Y también sé cómo meter un nodo en un tarro. Eso ya sé. ¡Tarro! ¡Tarro! ¿Vale? Lo de los nodos ya está claro. La utilización avanzada de nodos, ahora ya puedo absorber la bis mucho más rápido con mi varita. Y también el noro, aunque lo deje vacío, no va a desaparecer. Porque con la preservación de nodos, una vez que le sacamos toda la bis, deja un poquito para que el nodo siga regenerándose. Y el nodo en un tarro, simplemente necesito construir alrededor del nodo... Necesito construir como si fuese un tarro en 3D gigante. Darle con la varita, pero la varita tengo que tener 70 de fuego, 70 de tierra, de aire, de agua, de orden y de entropía. ¿El problema cuál es? El problema es que mi varita, ahora mismo... No almacena más de 50. A ver, ¿lo veis? Aire 50, tierra 50, ignis 50, 50, 50 y 50. No puedo hacer varitas... O sea, sí, 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 sí. Con mi varita no podría atrapar un tarro, un nodo. Y para tener la varita mejor, pues todavía... Esto todavía no me sale. Me faltan investigaciones necesarias. Ni, ni. Pero es que si quitamos las estas... ¿Cómo se llaman? Las florecitas de por aquí, se nos vendrá el tarro de encima. Ya, es posible, porque esta zona todavía incluso... Está un poquito así... ¿Querda? Sí. Si quitamos la flor, se pone el tarro. ¿Eso? Sí. Sí, desde si. Puedo hacer una floretérea, pero joder... Eso también cuesta. Floretérea. Porque mira aquí, consiste esto... Tengo que poner... Tengo que meter hojas brillantes en un crisol que tenga 16 de hierba, 16 de preencantamiento, sano y de vidium. El problema es que flores brillantes... No sé cuántas puedo hacer, mirad. Vamos a ver. ¿Cuáles son tus flores brillantes? Esta, solo tengo una. No, esta no. Esta. Esta tan pequeña. Ay... Que genera mercurio. ¿Cómo la conseguiste? Sí, está la hoja brillante. A ver si está aquí. Hoja. Uh. Chus esto. Oh my gosh. Baño de sangre. Bueno. Se pone con mercurio y dos semillas de lo que sea. Mercurio tengo, pero puse eso porque pensaba que esto iba generando mercurio poco a poco. Pero no genera. Tengo que romperla. Y tampoco genera. No sé cómo... La verdad es que... Vamos a darle a la U. ¿Ves? Si la crafteo, me saca. Si la... Si la... Creo que si la metía en el horno infernal me daba dos. No me acuerdo. Pero el caso es que... Bueno. Mercurio no sé cuánto tengo, la verdad. Para hacer suficientes... Tengo siete de mercurio. Dale a la U. U. Me da nueve pequeñitas. ¿Ves? La floretería. La hoja brillante. Entonces... Lo que puedo hacer es ir a buscar, por ejemplo, esto es racimo de cinábar natural. Esto, el cinábar, creo... Creo que también tenía yo encima cinábar, ¿no? Sí, dos. Esto, si lo quemo, me da... Me da... Mercurio. O sea, que hay que ir a por el... ¿El cinábar cómo consigues? Picando. Es como el hierro. Es un recurso. ¿Sabes qué mal estamos? Pero mal estamos de... Uh, mira. ¿De qué? Mi ajde. Lo mal estamos de carbón, cacho. ¿De carbón? Pero no te traje el otro día. A ver, joder. No puedo ni tocar esto con la manita. Cero por cien, tío. Tenemos 61. Y no tengo, ¿verdad? No tengo nada. Bueno, lo que acabo de pillar, lo voy a meter aquí. Para que esto vaya generando. Y esto lo vamos a enlazar con esto. Para que esto vaya... Mirálo, ya va quemando poco a poco. Es la única manera que tengo ahora mismo. Eso de que... De que... De Downcraft, ¿no? Igual aquí tengo más cinábar de ese. Mira, cinco. Vamos a pillarlo. Esto no lo vamos a necesitar luego. Vale. Vamos para allá. Y aquí vamos a meter esta mierda acá. Para que vaya generando mercurio. Y ahora necesitamos... Estas. Estas, estas. Semillitas. Semillitas chiquititas. Pero de estas. Joder. ¿Y estas cómo las conseguimos, gordo? Las semillas estas. Cacho, yo tengo aquí un rito de fertilidad, pero no sé para qué sirve. Para quedarte embalazada. Cállate. Pero dice, hace que la tierra cercana sea fértil. Cura a los aldeanos enfermos. Lo puedes hacer cuando les hagamos la casa. Yo lo voy a hacer en la casa allí, tío. Aquí. Porque me gusta que estén al lado de nuestra casa. Que tengan esto para poder pescar. Les hacemos un puentecito y que puedan moverse por aquí. Les ponemos guardas o golems. Y aquí dentro empezamos a construir lo que serían sus casitas. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer. Pero creo que la tierra fértil no es que quite la mierda morada. No. Sino que pone hierba y cositas así. Vale, vale. Lo podemos hacer, pero una vez que tengamos eso más o menos preparado. Claro, para que vivan los guarretes esos. Vale. Vale, venga. Libera la naturaleza en un área infértil. Cacho, ¿dónde tienes tú el huerto con los palitos aquellos en los cuales plantábamos cosas chulas? En la zona verde. ¿A la zona verde tienes ese huertecín? Sí. Vale, voy para allá. Ah, vale. Vamos aquí. Caguin. Si tenemos cosa liberada, tío. Es que a lesa se hace locuras. Que locuras, eh. Venga, tráeme. A ver. Madre mía. ¿Qué tal? Joder, se está funcionando y todo. Vale. ¿Dónde tienes el huertecito ese, Gordi? El trapa B. Ah, aquí, aquí, aquí. Vale. ¿Y cómo consigo esas semillas? Hay que romperlo. Semillas de mandrágora. Pues no. Estas no valen, ¿no? No. Eh, perdón. ¿Y este cubo? Eh. Eh. Vale, pues semillas de mandrágora no sirven. Eh. ¿Esto qué es? Semillas de alcachofa de agua. Tampoco sirven. Bien. Bien. Uh. No puedo plantarlas. Ah, que esto es de alcachofa, ¿no? Pues me la como. ¿Cacho? Me he comido un alcachofa y me dice, extraños susurros te revelan secretos. ¿Qué dices? Te lo juro, he empezado. Tum, 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 tum. ¿Qué pasa con las alcachofas de agua, tío? Yo pensé. ¿Y esto qué son? Semillas de belladona. No tenemos ni una semilla normal, tío. Ni una. ¿Son todos del witchery, no? ¿O qué mierda? Nada, tronco. Son todas chorradas de alesas, eh. Oh, aquí tienes tus cofresitos. Yo no sé quién es. Pero te voy a meter aquí todas las cosas que tú necesitas para trabajar. ¡Cacho, no me metas mierda! No, que son cosas que tú necesitas, niña. ¡Busa! ¡Cacho! ¡Busa! ¡Cacho! ¡Bus! ¡Cacho! ¡Bus y! ¡Niño! ¡Silencio! Que necesito... ¡Que no me metas mierda! Querido semillas de estas chulas. Estas. Spicely, por ejemplo. Estas también. Y ahora nos vamos para allá otra vez. ¡Madre mía, lo que hay que hacer! ¡Ay, qué listo soy! A ver, quito las zanahorias, ¿no? Que las zanahorias, ya ves tú. Ponemos esto y ponemos esto. ¡Vale! Y ahora, ¿cómo consigo más de estas? ¡¿Cómo?! ¡Vamos a hacer magia! Vamos a pillar el Groot este. Vale, tenemos tres. Tenemos tres. O sea, tenemos cuatro. Planto. Y planto. ¿Tú tienes una zanahoria? Sí. ¿Dónde? Encima. Pues planta zanahorias que no tenemos. ¡Qué mierda! ¿Dónde están las demás? ¿Qué? ¿What? Por cierto, chicos. Hemos invocado varios withers. Los hemos matado. Fuera de cámaras. Porque ya habéis visto cómo le haces un rollazo, ¿no? Y para conseguir varias estrellas del Nether. Porque he leído que necesito más de dos. O sea, que mínimo se necesita el seis. Así que nada. Hemos hecho alguna más. Y a ver si me da las cositas. El Im. El Frame Im. El Im. Ah, vale, vale, vale. Vale, vale. Así, así, así. Vamos a plantar esta. Vale, vale, vale. Chicos, ¿lo veis? ¿Lo ha visto lo que ha pasado? Tengo que meter lo que es el cacharro ese. Hola. Vale, vale, ahora sí que lo tengo claro. A ver si puedo fabricar más. Sigo teniendo cuatro. Bueno, no, mira. Vale, ahora sí. Vale, vale. Pues sí, ahora ya tenemos una manera de hacer infinita, prácticamente. Porque solo tengo que hacer magia. Dame una panoría. Yo no te veo. Aquí. A ver, necesito. Cheche. Bala de heno. Manzana. Fileta cruda. Pescado crudo. Vale, ya está. Champiñón. Entonces esto la planto para que no se pierda. Canabla y semilla. Y esta es la jota. Esto no me da semilla. Vale, necesito el champiñón. ¿A qué no? Champiñones. ¿Tú te quieres un champiñón? Champiñón. Vale, guachi. Ya tengo cinco. Hostia, podría haber pillado seis. ¿Qué haces aquí? Vamos a pillar seis. Para los aldeanos, esto está aquí. ¿Cacho los aldeanos? Yo no sé cómo lo hacen, tío. ¿Se escapan? Son hudinis, tío. Vale. Apretamos. Y esto no es lo que es. Tenemos cinco y seis. Vale, entonces ya tengo para tres florecesas. Que yo creo que nos llega con tres florecitas de esas. Porque si hacemos... Ponemos... Uno, dos, tres, ¿no? Sí. Uno, dos. Espérale. Venga, pues sí. Dos de estas. Cada uno de estas. Y una de estas. Y nos da... Tengo tres. Vale. Y ahora viene lo difícil. Ahora viene lo difícil. ¿Qué, niña del bosque? Hacemos lo de que llama a los animales. ¿Qué llama? El rito de llamar a los animales. ¿Qué llama a los animales? Lo que... Lo que sabe es que pasa... ¿Qué? Ahora esto con lo que me ha generado... ¿Vos sabes? ¿Qué? Sí, sí. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué? Que si lo hacemos cerca de los animales, yo no sé si llamar a nuestros propios animales. Eso es un buen detalle a tener en cuenta. Porque entonces habría que cambiar el... El esto. ¡Para de llover! ¡Oh! Este está al 100%. Y este no lo puedo enlazar, tío. Esto no llega ni de coña, ¿no? Pero es que ni de coña. No. Y... Y esto... ¿Eh? ¡Ah, vale, vale! Y... Esto... ¡Vale! Y esto... ¡Uy, de llover, que quito! ¿Con esto? Pyrene Successful, vale. ¿Y esto? ¿Con esto? No. Vale. ¿Esto con esto? ¡No! Y esto... ¡Ah! Pero esto con esto, sí. ¿Verdad? ¡No! Y esto... Pues si necesito que me cojas el huevo de dragón. ¿Y esto? ¡No! ¿El qué? ¿El huevo de dragón? Sí, para que no se... Para que no se me vaya como se me hizo la otra vez. ¡Cacho, estamos ocupados! Tengo que comer riñen, ¿sabes? ¿Lo tienes tú, no? Sí. ¡Oh! Me estás dando toda tu mierda. ¿Qué hacen, niña? Venga. ¡Va más! ¡Va más! ¿Qué ha pasado? ¿Ven que están muriendo, tío? Sí, sí. Uno se está haciendo daño, ¿eh? ¿Un qué? Un... Un... Este loco... Este loco de aquí... ¿Sí? Tienes que marcar ahí la... Eso. ¿El qué? Donde están metidos todos los animalitos. Porque si vienen, los tenemos que llevar. ¡Joder, cacho! Con esto lo que quiero es que vengan caballitos. Que tenemos solo uno. Vale, venga. Que quiero seguir con mi investigación de la floreteria. Venga. Vamos a poner aquí. Vale, vale. A ver, marcar. Marcar es... Esta, marcar. Y dicho... Era... Esta, ¿no? Dicho. Vamos a tener... Marcar, ¿qué marco? ¿La granja, o qué? Vale, voy a marcar la granja, ¿eh, gordi? Es que a veces... Tú sabes que a veces se buguean y se matan ahí medio... A ver, ¿dónde puedo darle que no...? Nada, tío. Es que no puedo. Ahí. A ver, tú. Vale, se mueve bien. Vale, Kuch. Marcate. Vale. Y viene tarro. Viene tarro. Vale, ¿ahora qué? Que llevo tu mierda, cacho. Sí, es que lo estaba intentando hacer aquí. Ah, se me rompe el juego. Y no me deja. Mi juego se rompe. Veo cosas por allí. Ah, hay una... Hay una... Mineshaft. Uh, perdí aquello. Venga, es que es el tema raro. Ay, no me deja ver. Vale, ya. Estoy contaminado, ¿eh? Tienes que ponerme el altar aquí, cerquita. Voy. Que son las seis cosas esas. Y luego las cositas por encima. No, ahí dentro no. Fuera. Ah, ¿fuera? Aquí mismo. Ya. Sí. Y ahora pon las cosas encima. Cosita. Ya está. No tengo nada más. Tres de estas. Vale. Ah, me quedo, ¿no? Espérate, que necesito más poder en el altar. Claro. Estás tontis. Estás tontis. Ni lo sabía. Ni a Alessa se lo sabía, chavales. Necesito seis mil. Aquí dentro no se supone que hay un nodo puro. Seis mil. Pues venga, tú te apañas con eso y nosotros vamos a seguir intentando hacer una floretería. Que necesitamos... Necesitamos... Erba, precantatio, sano y bitium. Dieciséis de cada. O sea, dieciséis y ocho de bitium. Bitium. O sea, erba, precantatio, sano y bitium. Bueno, dieciséis. No tengo viales, ¿no? ¿Cómo se hacen los viales? Todavía no me han enseñado a hacer viales. Tengo un vial de Ignis, pero Ignis no se necesita. Erba y erba tampoco tengo aquí en mis mierdas adquímicas. Tengo... Tierra. ¿Se dice que hay tierra? Oye, tío. Lo que debes quedar con esto. Pues aquí ya. No, tierra no, tío. Erba, precantatio, sano y bitium. Hmm. Vale. Erba creo que teníamos... En el trigo tiene herba. Si no recuerdo mal, el trigo... Eh... ¿En el trigo? Ah, sí. ¿Y aquí no conocemos esto? Ah, pues no. No tiene herba, tío. ¿Qué tendrá herba esto? No. ¿Qué tiene herba, tío? Vamos a mirar en el librico. No puedo estar ahí mirando... Aquí. Herba tiene... Anda, la tierra. Silencio. La tierra tiene... Tiene uno. ¿Qué más tiene? Una flor es cuatro. El cactus tiene tres. Madre mía, de cosas que tengo que echar. Bueno, puedo coger con... Claro, así no perdemos. Puedo perder... Con... Sedosito. Mmm, soy súper sedoso. ¡Uuuh! Qué sedoso soy. Bueno, este árbol no lo voy a pelar. Porque está cerca de casa. Pero este sí. Mira. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uuuh! ¡Seroso! Mira, uno de herba. ¡Guay, guay! Con este ya tenemos los 16 de herba. Que vamos a necesitar para 3. 16 por 3. Pues un montón, ¿no? Pero bueno. ¿Por qué te ríes, niña? ¡No! 3, pues un montón. Vale. ¡Ja, ja, ja! Vamos a conseguir, nomás. Bueno, tenemos 64 rendidos. Ah, yo creo que ya, tío. Pues, ¿qué hacía en este trocito? Sí que había, ¿eh? Cojas en este trocito, tío. Voy a crear todas. Me gustaría ver... ¡Uy, tío! Cada vez que lo voy a decir para bajar... Mira, lo que puedo hacer... Es sacarme sedoso. Aquí. Y aquí ya puedo hacer... Ya está, ¿ves? Y hago así con mi manita. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mmm, sedoso. Mmm, qué sedoso soy. Lo cojo todo con sedosidad. Ah, no, que se me deshace. Por quitar los troncos. Vale Y esta madrita me la quedo, claro ¡Ea! ¡Ea, chavales! Hasta una manzanita Vale, ¿qué más necesitamos? Era Vitium, por ejemplo Y Precatatio A ver Y sano, también era sano Este, Precatatio ¿Qué es lo que más tiene? Mira, los ojos de Ender Los Ender Pearl tiene dos Pero así lo más barato Que yo vea por aquí, ¿qué tiene? El Crisol tiene cuatro Lo más barato Me parece que los fragmentos De entropía estos que tengo Que tengo un millonazo A ver Estos Tiene uno Uno Tiene uno Luego me riñen, ¿sabes? El, el, el eso El altar Tiene ocho, creo El altar Entonces, el altar es Claro, no voy a gastar Diamantes El tronco Tiene uno Dos Dos Creo que las Ender Pearls O los fragmentos de entropía Porque Ender Pearls ¿Cuántas tenemos, gordita? ¿Ender Pearls? Sí Bastantes, ¿no? Creo que sí A ver Si tenemos un Peter Pearl De esto Doce stacks de dieciséis Ya está, tío Ya está Vale, ¿qué más necesita Mi cacharrín? Oye La luna no se la arroja, ¿no? A ver ¿Qué más necesita La floretería? Ay, yo pensaba Que yo era tu cacharrín Cállate, cacharrín Sano Sano necesita Uh Manzana de oro Cuatro Sano tiene muy pocas cosas, Gordi Las pociones de curación Oh my gosh Y la manzana dorada Manzana dorada Creo que tenemos Nueve Bueno Tiene cuatro Vale Vale Es que, claro No me va a ser suficiente Aquí en las En las Aquí tengo pociones de curación De curación instantánea De curación instantánea Vamos a echarlas Y las Y las exploramos Tres de sano Vale Vale, son la misma Vale, pues las gastamos Tío Curación Mira, ya tenemos esta Y Curación A ver Vamos a meter estas, tío ¿Qué es? ¿Qué has robado? ¿Yo? ¿Sí? Nada Te hemos oído coger cositas Yo nada Y te has ido corriendo Vale Y necesitamos ya Bitium Que el bitium Digo yo que es lo contaminado ¿No? Es el Por la V Sí, lo contaminado Esto es fácil Esto perfecto Porque esto Mira Esto vamos con sedos Otra vez Vamos a pillar de ahí Y nos quedamos solos Vamos Ahí está Ahí está Bueno, aquí Sí Paso limpio Uh, qué sedoso Uh, qué sedoso Uh, cada vez soy más sedoso Uh ¿Y esto cuánto tiene? Tres Madre mía Ya está, tío Bueno, esto es sobradísimo ¿Y esto? Tres Ya está Uh, qué sedoso Uh, sedosísimo Vale Ya lo tengo tú Vamos a Vamos a pillar un cubito Con agüita Para rellenar Esta mierda acá Luego me riñen, ¿sabes? ¿Por qué? Porque luego me dicen ¿Y por qué no puedes hacerlo sola? Deja que cocaga sus cosas Sí, nosotros tenemos que hacer nuestras cosas Cállate ya, niña Vale Ahora necesitamos echar toda esta mierda acá Aquí ¿Qué serían? Vale Necesitamos 16 de cada, ¿verdad? 16 Espérate Vamos a asegurarnos Antes de echar agua ¿Dónde está? Aquí Floreteria 16, 16, 16 Y 8 Vale Y 8 Vale Y echamos la mierdécica Esta Vale, vamos para allá Venga, empezamos a echar Por ejemplo Las pociones De colación Que dan tres Tres Esta da cuatro Vale Aquí vamos a echar Otra más Vale Y ahora echamos de esta Necesitamos Mucha herba Mucha herba Mucha herba Porque vamos a hacer Ay, madre mía Que está saliendo la cosa morada Vale Ahora Tenemos que echar Esto Necesitamos 8 Entre 6 9 Vamos a más Pocas Vale, a ver O sea, no Hostia, que rápido baja Oh my gosh ¿Habéis visto? Ya no O sea, no me da tiempo Mira No me da tiempo 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 No me da Si no me la ha dado Algo falta El precanta, tío ¿Qué hará con esto? Y ahora Otra vez Falta sano Que no me la da Tío Que no me la da Porque me cago en todo Desastre De la naturaleza Sano Herba Es que se va todo Al orto O sea, no me da tiempo Hacer las cosas No me da tiempo Tío Oh, Dios Madre mía La que se ha liado No, no Tengo que Esto es un desastre Medioambiental Y el Mira What the fuck Venga Venga, ya tengo Seis mil My gosh Es que no Es que no puedo Es que no puedo Ni poner esto, tío ¿Tenienes? Cacho Se me ha llenado la casa De mierda Camora ¿Por qué? Porque está intentando Hacer la floreterea Pero ¿Sabes qué pasa? ¿Qué? Que empiece a salir Mierda morada, tío Y se me van Los componentes Se me van súper rápido Y he perdido Dos flores de estas Porque pensaba que lo tenía Pero se baja todo ¿Cómo se ¿Cómo se vacía? Ah Otro culo Si lo rompes Se va todo, ¿no? Sí Como a mí A mí Me pasa Guau, tío ¿Y cómo hacemos La florecica? ¿Cómo hacemos La florecica, tío? Oh my gosh ¡Pues sí, ven! Mira qué bonito Del guiado What the fuck Mira cómo me ha dejado El suelo Ya, ya se está yendo Porque se quema Mira Y se me apaga el fuego Claro Es como líquido ¡Qué locura! Madre mía Pues tío Ahora estoy asustado Entonces Estoy asustado de verdad, ¿eh? Porque no sé cómo hacer Suficiente estabilidad Para poder Hacer un componente así Con viales Quizá Es decir Conseguir los componentes Y echar los viales ¿O qué? A ver Porque si yo pongo esto ¿De acuerdo? Y vamos a probar Con un vial Porque total Un vial No nos va a hacer nada Yo cojo este vial Que tiene 8 de fuego Y lo he hecho aquí No Ah, porque tengo náusea Tío Oh my gosh ¡Qué caos tengo en mi cabeza! No puedo Madre mía, chavales ¡Qué caos! Váelo A ver ¿Y si yo tengo aquí otro tarro? ¡Tarro! 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 ¡Oh! Y le metemos ¿El vial está el tarro? ¿Eso se puede? ¡Se sacó la... ¡Ah! Sí, se puede ¡Ah! ¿Cuántos boosts de esos tengo? Me cago en todo lo que se menea Vamos a ponerle Para que eso sea ignis Vamos a ponerle Uno de estos Y vamos a ponerle también Una tubería No me quedan Así Aquí Vale Ah, la verdad Cada uno sale de un color ¡Cómo mola! Vale Entonces tenemos aquí El tarro El tarro de ignis Metalum Tengo el vial vacío Entonces si yo necesito De esto ¿Hago así? ¿No? Vale Y me lo da Vale, vale, vale Vale, ok, ok Vale Hasta aquí todo correcto Vale Hasta aquí todo correcto Pero ahora el tema es Si yo tengo aquí Ignis Y una poción Me reclama Ignis ¿Cómo? Coge Verdad, eh Qué cosa más rara Vale, yo ve Ahora yo puedo pillar Por ejemplo Metalum Vale Ahora tengo Uno de estos de Metalum De 8 de Metalum Y aquí no lo puedo echar Me cago en Vale, vale Y investigaré Vale, chicos No os preocupéis Pues Madre mía Son 38 minutos Vamos a ver Qué hace una Alexa ¿Eh? Hombre, yo ahora picando Estoy haciendo tiempo Para que te den gas Venga, voy Ay, voy Ay, espera, espera Ya está Ajá Me siento en este arbolito A verte Vale A ver Esto fuera 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 Nos estáis poniendo Como oscuras ¿En serio? ¿Has traído Un pollo Y un cerdo? Es que Es que Es que ni los llevo ¿En serio? Hemos movido La Que me está Traiendo Los perros Que no es Tu perro Es lobo Ya a ver Si es mi perro Es una vaca Otro cerdo Es que Va trayendo Cosas Hasta que Yo lo pare Cacho Pues A ver Si no va a traer Los bichos De allí De la granja A lo mejor Nos trae Un Otro Otro perro A lo mejor Nos trae Un esto Mira Hortocandos A lo mejor Nos trae Un caballo Que no sea El nuestro Está Está trayendo Nuestros animales Pues Imagínate Si lo hubiese Hecho Cerquita Puffy What the fuck ¿Qué? ¿Qué? Pues esa vaca Ya estaba ¿No? Si pero como se aleja Lo vuelvo a traer Perdona, pero tu ritual, Cacho Yo pensé, tenía que probar La verdad es que no ha servido de mucho WTF Mira, los alejan y las traen, Cacho Páralo, este no crea animales Esto los trae, de lejos los trae aquí Claro, llama animales, digo, a ver si Llama a un caballo No, 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 que no llama, o sea, los que hay por ahí Eh, tú sé que tienes un nodo chulo, eh Ya lo has cago Sí Madre mía, la he liado para hacer el ritual y mira Vaya caki es Y yo no puedo meter nodos puros en un tarro porque esta varita es caca Y no puedo fabricar varitas más chulis Corre, llévate a los carreres Puedo, puedo, puedo hacer un estabilizador de nodo, pero la verdad no sé para qué sirve De todas maneras el libro nos lo pide, ¿sabéis chavales? Que el libro de las tareas nos pide Nos pide que aprendamos a estabilizar nodos Estaba por aquí, está aquí, ¿ves? Estabilizador de nodo Y me regala un nodo en un tarro Bueno Y... Pero la verdad es que... Ah, este no sabemos hacerlo aún Ya tienes esta nota Hasta que no la aprenda... Vale chicos, pues nada, lo vamos a dejar por aquí Llevamos 42 minutos La idea es esa Para el siguiente capítulo ya tendremos Algo, algo, una solución Ya sea para... Para estabilizar bien el crisol Para que no pase lo que nos ha pasado Que ha habido un desastre ahí medioambiental Que parecía el Prestige, macho ¿Sabéis lo que os digo? Tener eso preparado Y... Y poder... Eh... Eh... No sé, ya sea con el horno alquímico Tener todas las... Las que necesitamos para hacer el... La floretérea Herba Precantatio Sano y Vitium Tenerlo aquí en botecitos ¿Sabéis? Para si hay alguna manera de echar Estos... Estos... Esta mierda Aquí directamente Para no tener que... Que... Buscar componentes 1-1 Y echarlo Poder echarlo 16-16-16 Y echar la... La plantita esta Que solo me queda una Tendré que hacer más Pero bueno, ya habéis visto Que podemos hacer infinita prácticamente Bueno, el único problema Sería el Mercurio Pero bueno, es ir a recoger Que eso sale naturalmente en el mundo Es lo único que se me ocurre, chavales Porque es que de verdad que no... No veo, tío No veo No veo Y luego Yo pienso que... Ah! Que la mejor opción Es hacer acá Es lo que os he dicho Limpiarles esta zona A los... A los mongoles aquellos Dejar esto súper bien hecho Y súper bien bonito Construirles como si fuesen Casitas de montaña Rodearlos con una vallita Y que tengan aquí su puentecito Sus cositas para pescar Y un huertecito Yo que sé, aquí Alisamos aquí Ponemos tierra Y les hacemos un huerto Y yo pienso que ahí pueden vivir Perfectamente Sí, sí Para, niña Para, que nos mareamos Sí ¿Quieres que haga el contrato? Eso es lo que vamos a hacer Venga, va, hazlo ¿Ya tienes los niveles necesarios? Sí Vamos a recoger esta agua No más Espera Que estoy pillando a buitis Hazte pis Con mi manguerita Ya Vale, voy A ver Quítame este de aquí de arriba Porque te gusta que yo sea sedoso ¿Verdad? Sí, sí Te ha metido una hostia que te has cagado Te has ido hasta el agua, cacho Tenemos un trato ¿Tenemos un trato? ¿Te ha dicho? Sí ¿Y ahora qué? Vale Y ahora le voy dando cosas No me gustan solo cosas nuevas brillantes Vale Cosas brillantes ¿Cosas brillantes qué quiere? ¿Oro? No, la estrella La estrella La nether star quiere Con lo enano que es Lo caro que es que cuesta, tío ¿Dónde vas? ¿Por qué se llama Nelokiel Plegón? Porque así se llama Pero dame cosas Guarro Me ha gastado Todas las estrellas Me ha dado solo una poción Alma del demonio hambriento ¿Alma del demonio hambriento? ¿Y ahora mi colega? No sé Se supone que solo ataca a los hostiles Si hago trato con él A mí no me Como una mascotita Ya, ya Pues a mí no me hace caso Ni me pega ni me habla Ya Pues nada Nelokiel Plegón Ya tienes Ya tienes tu ama Corre, vete con ella No, no viene Hombre Igual no puede pasar Porque sabe que se cae el agua Y en el agua mueren los demonios A mí no gustar Solo cosas nuevas brillantes A mí no gustar ¿Sabes lo que brilla? Mi culoazo Eh El mercurio El mercurio te mola Va, bicho Bueno, si brilla ¿Eh? Enciérralo Que lo encierre Pero no lo quieres en el libre Ya es bueno, ¿no? Ya, pero para que no se muera Ya está Así No, solamente Lo único brillante Que acepta este guarro Son estrellas del nether Me he gastado Las ocho Que habíamos conseguido Y me ha dado Otra cosa Para spawnar Otra voz En el enano este Madre mía Ay, madre mía Mira, entre que yo no he conseguido Las flores etéreas Y entre que tú Has gastado mucho En el nether star Hoy ha sido un capítulo Un poco feo No me hagas eso Porque luego yo invocaba Lo de llamar a animales Y mira lo que ha pasado ¿Qué haces? Andate con los animales de granja Porque es lo que eres Tú sí que eres un animal de granja Cancho, te vas a mover las gasas Toma ¿A dónde está Alessa? Alessa 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 A ver si me pillo Claro que te pillo, chavala ¿Qué te crees? No vale, tú tienes visión acuática Ah, lo siento Yo me voy a morir abogado Y nosotros no vemos un horta aquí debajo Y el tema de abajo La horta luz no va Ah, qué bien Venga mi amor, de adiós Vale chicos, pues ese es el trato Para la semana que... Ay, la semana que viene Para el próximo capítulo Ya tenemos una solución ¿Vale? Yo miraré Qué solución podemos hacer Y os explicaré Lo que he hecho Para poder solucionar Ese problemita Que vosotros veáis Qué es lo que he hecho Para poder fabricar Netherstar Hay Netherstar Floreteria Poner la floreteria En esa zona que es la más chunga Pero que es la que más cerquita tenemos Así que sea bonita Con sus cactus Sus cositas O sea que yo creo que aquí Es donde mejor puede estar La verdad Donde pueden estar estos guarretes Y nada Hay que vivan tranquilos aquí Y por lo menos No los tenemos confinados allí Como si fuesen Yo qué sé Judíos Así que nada chicos No vemos en el piso Que va a partir La de Arte Roja Adiós humanas Adiós Adiós No chis Adiós